Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Si es tu primera vez, espero que te quedes. Espero que te quedes, especialmente hoy, espero que te quedes hasta el final, que vamos a aprender un poquito de historia, un poco de lo que está pasando actualmente, y ahora Ángela va a decirnos el tema. ¿Qué estamos hablando hoy, Ángela? Si queréis, empiezo a contaros un poquito el tema. Sí, por favor. Vale, voy a intentar hacer un pequeño resumen del resumen del resumen para que se comprenda, ¿vale? Porque yo entiendo que igual todos sabemos un poquito que hay un conflicto en el Cháhara Occidental, que tiene que ver algo con Marruecos, que hubo un exilio, ¿vale? Pero vamos a remontarnos al principio y voy a intentar ser lo más breve posible. Todo empieza en 1884, ¿vale? Cuando en la Conferencia de Berlín los Estados Europeos se dividen en África, como si fuera un pastel. Entonces, ahí, pues España, por primera vez, reconoce el Sáhara como un territorio propio. Entonces, ahí empieza el Sáhara español. ¿Qué pasa? Que no pasan casi hasta... Bueno, casi pasa un siglo hasta que empiezan a explotar el territorio, ¿vale? Se empieza a explotar en 1964. ¿Por qué? Porque España estaba pasando por un montón de crisis internas. Estaba perdiendo colonias, como la de Cuba-Filipinas, pues, en la Segunda República, antes de eso el golpe de Estado Primo de Rivera, después de eso en el 36 la Guerra Civil... Hasta que no se afianza un poquito el franquismo y se estabiliza, no comienzan a explotar las colonias que tienen fuera, ¿vale? De hecho, la mina de fosfatos, que es uno de los recursos naturales más importantes del Sáhara, lo descubren en 1947. Pero España va a destiempo de la historia. ¿Por qué? Porque a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, la ANU decide empezar con un plan de descolonización. Es decir, que los estados europeos empezaron a dar la autonomía a los países, a las colonias, perdón, africanas. Entonces, ahí empieza un movimiento. Sacan unas leyes, que bueno, tampoco voy a meterme mucho ahí porque quiero que sea muy breve todo, ¿vale? Sacan unas leyes para favorecer ese referéndum de los territorios. Entonces, la España que se mete en la ONU en 1955 le preguntan a ver si tiene algún territorio, a lo que contesta dos años después diciendo que no, que lo que él tiene son provincias españolas. Entonces, ahí es cuando empieza a provincializar. Y el Sáhara se convierte en la provincia número 53. La ONU sigue insistiendo un poco y le amenaza con decirle que incluso las Canarias tendrían que autodeterminación. No, tendrían que tener un referéndum de autodeterminación. Pero entonces España, que para España las Canarias son intocables, pues se retracta y dice que sí. Que tiene colonias, territorios no autónomos, que son sinónimos, en África, los cuales serían Sáhara, Guinea y Sidi Ismael. Entonces, a partir de ahí ya la ONU mete al Sáhara como una colonia y a España como la potencia administradora. Es decir, el que administra el territorio no autónomo. ¿Qué pasa? Pues siguen pasando los años en los que les van metiendo presión para que hagan un referéndum. Y no es hasta el 74 que ya España cede. Recordamos que empieza a explotar los recursos un poquito tarde en el 64. Entonces ya en el 74 no puede más tener presión y dice vamos a hacer un referéndum. Todo esto pasa en paralelo con la independencia de Marrocos. Marrocos consigue la autonomía como Estado en 1956. Y ya empieza con una idea de un gran Marrocos que llamaban ellos. Que era un argumento propio que desde hace muchos, 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 muchos siglos en una parte de Mauritania, Sáhara Occidental, Argelia y Ciutad Melilla les pertenecía. Entonces ya van con esa idea. Este problema de descolonización que era internacional intentaron convertir bilateral. Es decir, de dos partes, solo de Marrocos y de España. Solo que España no les hacía ni caso. No tenía por qué hacérselo. Entonces en ese momento Marrocos, sorprendentemente, en 1966, pide el referéndum del Sáhara Occidental. Es decir, que los saharauis pudieran decidir su propia autonomía. ¿Qué pasa? Que en el 74, cuando se va a realizar el referéndum, se dan cuenta de que tienen muy poca fuerza, muy poco apoyo del pueblo saharaui. Entonces ya no les conviene un referéndum. Porque antes creían que podían ganar. Ahora, al ver que no van a poder, lo que piden es, así, en resumidas cuentas, es al Tribunal Internacional de Justicia le hacen una pregunta. Y le preguntan a ver si el Sáhara en algún momento fue marroquí. Entonces empiezan a presentar todas las pruebas, igual hace Argelia y Mauritania y España. En total, esto afecta al pueblo saharaui de mala manera. ¿Por qué? Porque el referéndum se iba a realizar el primer semestre, es decir, los primeros seis meses de 1975. Pero no se realizó porque tienen que contestar a esta consulta. Entonces el referéndum se va. Y no contestan hasta la segunda mitad del año de 1975. La respuesta, en resumen, del Tribunal Internacional de Justicia, en su dictamen consultivo, ¿vale? Fue que no existían lazos de soberanía de Marrocos sobre el Sahar Occidental. A pesar de esto, el rey de Marrocos, un día después de haber recibido este dictamen, les dice a sus ciudadanos, el Tribunal Internacional de Justicia ha dicho que el Sahara es marroquí y lo único que tenemos que hacer es coger lo que es nuestro. Al mismo tiempo, mientras va pasando esta injusticia, se reúnen Marrocos, Mauritania y el rey de España, ¿vale? En Madrid, el 14 de noviembre, y firman unos acuerdos tripartitos que son secretos e ilegales. ¿Por qué son ilegales? Porque en esos acuerdos España vende, a cambio de unos favores económicos, porcentajes de pesca, porcentajes de eso también de la mina de Bucrá y otros recursos naturales, la venta del Sahara Occidental. Y dice que se queda el norte para Marrocos y el sur para Mauritania. Ellos se desentienden. Dejadme ser potencia administradora. ¿Por qué es esto ilegal? Porque una metrópoli no le puede pasar una colonia a otra metrópoli y mucho menos tener en cuenta la opinión de la ciudadanía de ese territorio. Es decir, yo y Kerry no podemos vender el coche de Ángela sin hablar con Ángela, porque no es nuestra propiedad. Entonces, para la ONU, a pesar de esos acuerdos, la potencia administradora del Sahara Occidental a día de hoy sigue siendo España. España no ha despolonizado adecuadamente el Sahara, por tanto, es su potencia. ¿Qué pasó en el 76? La Marcha Verde, que fue cuando Marrocos, después de que firmaran los acuerdos, España quitó al ejército sin que se supiera, y Marrocos, a nivel internacional, fue como haciendo una celebración de la independencia del pueblo saharaui, mientras metía aviones y tanques, y comenzó la guerra, y el exilio del pueblo saharaui. Esta guerra duró 16 años. La mayor parte del pueblo saharaui que consiguió huir se exilió en el campamento de refugiados que se encuentra. Es que estoy, Ahmed, te estoy escuchando regular. Chicas, ¿le estás escuchando bien? Sí, y yo lo escucho bien. ¿Lo estás escuchando bien o no? Sí. Ah, vale, ok. Perdona. No, no te preocupes, no te preocupes. Nada, que el pueblo saharaui se ve obligado a exiliar, ¿vale?, o a vivir en el territorio que están ocupando los ciudadanos marroquíes, bueno, los ciudadanos, no, perdón, el ejército marroquí, el régimen marroquí, y a ser, pues, bueno, a recibir una violación extrema de los derechos humanos. Entonces, la mayoría de los que se exilian acaban en Tinduz, que es el campamento de refugiados, ¿vale?, de Argelia, que está al suroeste. Y entonces la guerra continúa durante 16 años, hasta 1991, que se firma un acuerdo de paz. ¿Por qué se firma un acuerdo de paz? Porque en Marruecos acaba desgastado, económicamente también, y decide sentarse con el Frente Polisario. Vale. Y el acuerdo de paz, uno de los... Dime, dime. No, Am, estoy diciendo, como este vídeo mayormente es para niños ingleses, igual... Ah, vale, perdona, perdona, que no te estaba entendiendo. Vale, vale, perdona, vale. Sin más, pues me adelanto y lo resumo un poco. Se firma un acuerdo de paz que implica, es decir, se dice que va a haber un alto el fuego, no va a haber más guerra, a cambio de que se firme el referéndum. ¿Qué es el referéndum? Que los propios ciudadanos, los propios saharauis, puedan decidir sobre su futuro. Entonces se firma con ese acuerdo, pero hay una cosa, que la estrategia del régimen marroquí, es decir, de Marruecos, era dilatar, es decir, alargar el proceso en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuanto más se alarga una colonia en un sitio, más difícil es que luego se vayan. ¿Y cómo lo alargan? Pues fueron mandando la ONU, al firmar el acuerdo de paz, creó una delegación, creó un cuerpo que se encargaba del referéndum del pueblo saharaui. Entonces, para ello, para dilatarlo, para alargarlo del tiempo, Marruecos lo que mandó, fueron muchas solicitudes de marroquíes que no eran saharauis, para que pudieran votar. La MINURSO, que es ese cuerpo que creó la ONU, al ser una organización, pues eso, tenía que analizar cada una de las peticiones. Y al analizarlas, todas, que fueron más de 200.000 peticiones, se alargó el proceso siete años. Después de los siete años de haber analizado todas las solicitudes y que la mayoría fueran denegadas, se recurrieron. ¿Qué es recurrir? Se volvió a pedir que las volvieran a analizar, porque permitía esa opción. Entonces se volvió a alargar otros cuatro años más. Y una vez, si ya te digo que se firmó en 1991 y se terminaron de analizar en el 2001, 2002, 2003, una vez que ya las habían analizado, Marruecos dijo, no estoy de acuerdo con el referéndum, porque la MINURSO, es decir, este cuerpo que ha creado la ONU, está a favor del saharaui. Entonces yo ya no quiero el referéndum. Se le ofrecieron muchas oportunidades que siempre denegó. Y en ese momento ya se vio que por parte de Marruecos el referéndum no era una opción y que se había contradecido a pesar de haberlo firmado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha empezado la guerra ahora, en el 2020? Porque el pasado 13 de noviembre hay un puntito en el sur del Sahara, del Sahara que está en parte ocupado, porque si no sabéis, hay un muro. Cuando Marruecos ocupó el Sahara, hizo un muro para rodear toda la parte ocupada, que no se pudiera atacar y que vigilaran más. Entonces hicieron en la parte sur del muro un pequeño agujerito. ¿Por qué? Porque Marruecos, al hacer el muro y al tener malas relaciones con Argelia, se queda un poquito encajonado. No puede negociar con el resto de África por tierra. Entonces lo que hicieron fue, rompieron el muro y atravesaban por ahí con camiones. Pero eso es ilegal. ¿Por qué? Porque al firmar el acuerdo de paz no podían ninguna de las dos, ni el Sahara ni Marruecos, alterar la situación hasta que se resolviera el conflicto. Es decir, no podían cambiar nada hasta que todo se solucionase. Pero ellos ilegalmente abrieron esa brecha y a través de ahí empezaron a pasar mercancías para poder comunicarse con el resto de África. Entonces, eso lo hicieron ya en el 2001. Sí. Dime. Por cuestión de tiempo. El tiempo. Sí, sí. Ahora tenemos un par de preguntas. Y como tú tienes muchísima información. No, no. Enseguida acabo. Ya estaba llegando al final. Ok. Era esto justo el final. Digo, ya por eso. Nos ponemos al día de hoy, al 13 de noviembre, en el que, a pesar de que esa brecha se había denunciado muchas veces para que la cerraran y no hacía caso, manifestantes pacíficos saharauis fueron a donde estaba la brecha, en el Gergerat, que se llama el sitio, y hicieron un campamento ahí y cortaron el paso, pidiendo que se realizara un referéndum y que cerraran esa brecha. Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que Marruecos mandó al ejército marroquí. Y el Sahara respondió con el ejército, lo que hizo que se rompiera el alto el fuego y empezara la guerra otra vez. Madre mía. Y así. Y ya siento haberme extendido, ¿eh? De verdad que intento ser lo más breve posible y me he quitado un montón de cosas. Les he dicho a cada una que, claro, teníamos quinta minutos y estoy... Sí, sí, perdona, fallo mío, fallo mío. Vale, vale, no pasa nada. Pero para nosotros, los niños en Inglaterra, por ejemplo, que no sabe exactamente dónde está Sahara Occidental. Ya, ya. Es decir, que dos países lo... Ah, claro, claro. ...que han dado los países, ¿cuáles son? Vale, vale, te cuento. El Sahara está justo al oeste, está en la costa del norte de África, ¿vale? Y arriba tiene a Marruecos, debajo tiene a Mauritania y a su derecha tiene a Argelia. Vale. Esos serían los países con los que tiene fronteras. Muy bien. Ángela, ¿puedes empezar con una de tus preguntas, por favor? Sí. Yo quería preguntar, ya que los vídeos van dirigidos a niños, ¿cómo está la educación allí? Si pueden ir todos al colegio, si es parecido al sistema que hay en España o en el sitio donde manda los vídeos, Kerry. Pues mira, ahora la verdad es que en el campamento de refugiados la educación es muy pobre. Lo que se puede hacer, pues eso, es un sitio en el que la gente vive de ayudas, vive de ayudas humanitarias para comer, la educación también es un poquito básica. La mayoría de los que quieren formarse un poquito más tienen que emigrar o a alguno de los países vecinos como Argelia o Libia o incluso ya pasarse a Europa, como es mi caso y el de muchos de los saharauis. Bueno, gracias. Nada. Otra pregunta, Ángela, y así luego pasamos a Susana. Yo, bueno, yo he buscado no solo del campo de refugiados, sino en general de Argelia y, o sea, perdón, de Sahara. Y quería preguntar por el tema del patriarcado y cómo afecta también a la parte de, bueno, la que nos estás hablando tú. ¿En qué sentido? Como la parte del patriarcado, el tercer es al feminismo de la... Sí, no, ya que es un país que es machista tal y como está la situación ahora y, bueno, las cosas son como son, dentro, no sé si sabrás, pues en los campos de refugiados o en el sitio donde están, si eso sigue afectando, si tal y como está la situación da igual y todos son iguales y tienen las mismas condiciones o aún así se siguen notando diferencias dependiendo del género que seas. Yo diría que, a pesar de que puedo llegar a comprender que sentirme como un país machista, no creo que sea tan así por varias razones. Una, porque hay que diferenciar, porque esto suele pasar mucho. Como muchos países árabes no los conocemos, tendemos a generalizar. Decimos, pues todos son lo mismo, pero al final es como si intentabas comparar, pues, España con Inglaterra y con Francia. Tienen un montón de pequeñas diferencias. Al mismo tiempo, también, al haber habido un exilio, muchos saharauis han vivido la cultura de Occidente, donde se han mamado de ambas partes. Por tanto, la evolución del pensamiento cambia mucho respecto a unas personas a otras. Y que habrá gente más cerrada, como en todas las culturas, lo cual nunca voy a defender. Y luego hay personas que se han ido formando más y que han conocido más. Entonces, ¿cómo está el tema del machismo? Sigo pensando que es verdad que estamos en una sociedad que es machista, pero porque, por lo general, no tanto solo en esto, sino en todo el mundo se puede ver claramente, pero sí que consideraría que, debido a las influencias tanto occidentales como de cada uno, es un país que se ha formado mucho también a nivel de querer conseguir una igualdad clara. Y se nota mucho, por ejemplo, en los que estamos de representantes de Juventud Activa Saharaui, tanto como en el resto de grupos, que luchamos por el feminismo, por la igualdad, tanto el hombre y la mujer, sin ningún privilegio para ninguno de los dos, obviamente, pero siempre respetando al máximo los derechos de ambos. Que sí que es verdad que hay que cuidar con mucho cuidado. Vale. Ok, pasamos a Susana, con tu pregunta. Sí, bueno, yo te quería preguntar, ¿la religión que se practica allí en el Sahara y qué papel, si tiene un papel importante en la sociedad? Vale. A pesar de que la RAST, que es la República Árabe Saharaui Democrática, que se supone que es el país en nombre oficial que está metido en la Unión Africana, se considera como un país laico, la mayoría de la población es musulmana, la inmensa mayoría. ¿Y cómo afecta? Pues la verdad es que el Islam y la cultura muchas veces van de la mano, sobre todo en los países árabes. Entonces, generalmente, hay mucho de la cultura que deriva del Islam y el Islam sigue siendo una religión que se procesa y se practica. Aunque, como vuelvo a decir, cada país es diferente, entonces hay pequeños matices dentro de cómo se procesa esa religión que van cambiando. Diferentes, pues, cómo entienden las personas el Islam. De la misma forma que la Biblia se puede entender de muchas formas y depende de dónde estés en el mundo. Hay protestantes o lo que sea, pues lo mismo. Ok, ¿y otra pregunta, Susana? Sí, bueno, como ahora estamos con el tema del COVID, te quería preguntar cómo se está llevando allí la pandemia y si tienen los recursos necesarios para afrontarla. Pues mira, casualmente soy enfermero y te puedo decir que no, que la cosa está muy mal porque al final el campamento de refugios lo que vive es de ayudas humanitarias. ¿Qué ha pasado? Ahora que se han cerrado todas las fronteras, ha habido un tráiler que estaba lleno de medicamentos, de ayuda médica, que no ha podido llegar y que se ha ocupado ocho meses, que acaba de llegar hasta justo hace poco. También hace poco salió una noticia que había habido ya tres casos de COVID que habían fallecido y más cositas. Entonces, es el efecto secundario de vivir de las migajas del resto, de no poder tener un país en el que tú te puedas establecer por tu cuenta y tener unos recursos sanitarios que te puedan ayudar. Entonces, la verdad es que se vive mal, se vive muy mal. Gracias. Gracias. ¿Paula? Hola. ¿Me escucháis ahora? Sí, muy bien. Es que antes digo, madre mía, es que menudo temporal. Bueno, pues sí, lo que he podido escuchar es muy interesante, la verdad. Y es que he estado investigando un poco de algunos programas que se realizan en España para Saharaui. Y, por ejemplo, lo de vacaciones en paz, que se realiza durante el verano para los niños. Bueno, las adoptan familias, están durante dos meses aquí, tienen ayuda sanitaria, les ofrecen, bueno, pues alimentación, conocimientos. Pero, claro, y luego mi pregunta es, ¿todos los niños tienen esa oportunidad o habrá otros que no puedan optar a este programa o no sé qué se hará en este caso? Por lo que yo tengo entendido, que tampoco es mucho, sí que sé que la mayoría optan a ello, que también depende de los padres de cada uno para poder decidirlo, ¿vale? Y que sí que es verdad que lo de las vacaciones en paz, eso facilita que personas, niños de campamentos de refugiados viajen a España con diferentes familias durante los meses de verano y luego vuelvan. Y eso es una locura para los chavales, es fantástico. Les ayuda a formarse, a conocer más y, sobre todo, genera muchos vínculos con las familias de aquí, porque, por lo general, suelen repetir varios veranos con las mismas familias. ¿Qué consecuencia tiene eso, ahora mismo, que muchas familias españolas estén sintiendo que sus hijos han ido a la guerra o están yendo a la guerra? Bien. ¿Qué? ¿Tienes alguna pregunta? Porque es un cambio. ¿Perdona? Sí, 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 que estaba diciendo sí, porque notarán el cambio, que claro, es muy drástico pasar de un sitio a otro y demás. Vamos a acabar con una última pregunta y cerramos, porque si no, se nos corta, se nos corta. Entonces, una última pregunta de ti, Paula, y cerramos. Bueno, ¿cómo se podría solucionar, no sé, que los niños tengan más educación durante el año y no solo en periodos cortos? No sé, ¿qué se podría hacer? Pues, al final, la solución más clara es que deje de ser un país que viva de ayudas humanitarias, que viva del resto, que dependa de lo que los demás le quieran dar. ¿Cómo se puede solucionar? Que se realice, perdón, un referéndum pacífico, es decir, los propios saharauis puedan decidir sobre su propio territorio y puedan empezar a desarrollarse como país. ¿Qué implica desarrollarse? Sanidad, educación, gobierno. Todo eso fomenta que los chavales ya no dependan de otros países para que les acojan. Se agradece mucho la ayuda que se está dando, pero nos encantaría no necesitar esa ayuda. La vía es muy fácil, es un referéndum. Claro, claro. ¿Ves eso como una posibilidad que es lograble, que se va a poder lograr en un futuro no tan lejano? ¿Tú lo ves así? Esperemos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ya se ha firmado varias veces el referéndum y se tendría que realizar, ya se ha hecho hasta el censo, que es cuando cuenta la población que puede votar. Lo que pasa es que, a pesar de haber ganado juicios internacionales, y muchos además, y que haya habido un montón de dictámenes absolutivos del Tribunal Internacional de Justicia, no se realiza porque Marruecos no deja que se realice. Simplemente son ellos que se están oponiendo a esa realización y que España es la potencia que tendría que encargarse de descolonizar la zona adecuadamente. Pero ahora mismo se está haciendo un poquito la loca, como si no tuviera que ver con ella. Desafortunadamente tenemos que cortar ahí porque me está recordando que ella hemos estado. Vale, tranquila. Sí. Gracias por estar. No te preocupes. Y si hay algo que no entendemos, voy a dejar Ahmet en los detalles para que puedas conectarte con él y preguntarte cualquier pregunta que puedas tener. Pero hasta la próxima vez, voy a dejarlo con eso y continuaremos en la segunda clase.